Muy bien, estamos acá en la Plaza de Armas de Guaraz y estamos apreciando el trabajo sólido, pero consecuente y permanente del profesor Telmo Lórez, con la bandera peruana, y se supone que está haciendo un lavado especial, pero vamos a preguntarles a qué se debe esta posición asumida por el profesor. Buenos días, ¿a qué se debe que la bandera peruana usted la está lavando? Bueno, hay que limpiar nuestro país de la corrupción y muy especialmente limpiar la región Ancas, el sector de educación, toda vez de que estamos a fines de diciembre, que es el momento en el que se hace la repartija de presupuestos, a pesar que mes tras mes, durante el año 2019, se han robado presupuestos que son de los docentes, dejándose de pagar deudas sociales, a pesar de que ya el 2016, en una auditoría, se había señalado que todos los saldos que hubiera, en caso existieran remanentes, debía pagarse las deudas, que era para cuatro millones el año 2016. Ni la recomendación de la Contraloría, nada, acá no pasa nada. Bueno, ya en estos momentos hemos llegado a un punto ya casi neurálgico y definitivo. El Consejo Regional debe pronunciarse antes de aprobar el presupuesto a fines de diciembre de este año, y aprobar el presupuesto del 2020, en el sentido de intervenirse a los capos del CIAF, porque hacen y deshacen el manejo de este instrumento de distribución y de ejecución de presupuesto, cuando informan a Economía y Finanzas de que han contratado docentes y en verdad no lo han hecho, y en ese sentido han dejado abandonados las instituciones educativas, igual, dicen que han contratado guardianes, han contratado auxiliares de biblioteca, de laboratorio, cuando en realidad ocurre que esos presupuestos se están pagando esa escala de 7 mil soles. Muy bien, profesor, lo que quisiéramos saber es cómo están yendo las denuncias. Usted ha realizado ya denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio Público, pero no sé de padre mío. Hemos traído el fin del día de hoy para entregar, de la semana pasada, de la Fiscalía de la Nación, un documento categórico para incluir a los fiscales y jueces que formarían parte de la red de corrupción. ¿Quiénes serían esos fiscales, profesor? Los que tienen las carpetas fiscales, en este caso hay una señora Ana María del Rosario Valverde Cueva, quien ya ha sido cuestionada incluso en OCI, y su hermana trabaja también como directora de Lugel del Santa, ella es la que habría como coordinadora de su puesta de corrupción de fiscales a nivel regional y a nivel provincial, encarpetado y obstruido toda investigación. Esperamos que los demás fiscales que tienen estos casos, como es la Fiscalía de Prevención del Delito, que ha recibido de la Contraloría las últimas denuncias, intervenga en flagrancia este fin de mes de diciembre y ya no ocurra lo que ha pasado estos últimos 10 años, que se han acostumbrado a tomar presupuesto a destra y sin estra en un robo que hemos llamado robo del siglo, a cargo de los capos del SEAF, que preside Iner Nibardo Alvarado Jamanca, que sin tener plaza sigue trabajando en Lugel, juntamente a un conjunto de supuestos trabajadores que en realidad cometen estas irregularidades. Soy Alas.